La señorita es cacho Tu cuerpo venga con el mío Y al sentir, tú no me haces sentido Leíte el maquillaje, emprendemos viaje No haya que escapar Te besaré sin miedo Y si nos miran, ¿qué pasa? Por fin el mundo es nuestro Nada que explicar Ya no más, aquí estoy expuesto Y si me miran, me dejan brillar Resplandeciendo intenso Nada me apagará Ya no más Nada que ha dado distinto Desalterado, desinhibido Cada pájaro jaulado Que se echa a volar y volar Y yo te tengo a ti Tú me tienes a mí Nos elevamos por ti Con los sigamos Conta con el huella del coiris Te besaré sin miedo Y si nos miran, ¿qué pasa? Por fin el mundo es nuestro Nada que explicar Ya no más, aquí estoy expuesto Y si me miran, me dejan brillar Resplandeciendo intenso Nada me apagará No tenemos las cadenas Ya no más No nos definen sus palabras Ya no más Abre sus alas, hermanes, hermanas Ya no más Ya no más Te besaré sin miedo Y si nos miran, ¿qué pasa? Por fin el mundo es nuestro Nada que explicar Ya no más Aquí estoy expuesto Y si me miran, me dejan brillar Resplandeciendo intenso Nada me apagará Ya no más Ya no más Ya no más Nada me apagará Ya no más ¿Cómo te llamas tú? Dani ¿Dani cuánto? Uno ¿Dani cuánto te llamas tú? ¿Dani Díaz? Uno ¿Ah? Uno No, ¿cuál es tu nombre? Uno